Res in Peace padre, Res in Peace Wilder, Res in Peace Gata Katana, Prince y George Michael Levanto el vaso por vosotros como el drummer heavy, soy especiales como el tuto el que llevaba Levi Si pa' mi hay dos H's que definen un top, y no son del hip hop, son del humor y el horror Mucho amor pa' mi gafita con su cara Milhouse, que no sacan su gira pa' tachar sus soldouts Hermanos, si no hay exigencias, esto es el fin Y si os tragáis lo que os vomito es mediocre ¿Qué pinto aquí y me voy a ir? Y si yo me voy, ¿a quién vais a oír? Luego me echaréis de menos como el puto Steve McQueen Pero me da igual porque la media es la misma que pensó que ya en Renault podría hacer comedia Mis mejores temas no llegan al millón, solo necesito un micro y el español Toda la vida huyendo de rock and roll, separándome y al final fijo que la vida me gasta una broma Y me muero antes, voy a quererte hasta que el tiempo se acabe Y se escape esa paloma que pilló el replicante Gustarle a todos es pillar la pastilla azul de Morfeo Si el lasio dice que está guapo entonces me lo creo El territorio se murió cuando no estuve ya Las mejores personas de España curran el flak Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Racing Peace, padre, más que apellido y sangre Te dedico a mí mejorarte, morir de hambre Hablamos un idioma que no precisa palabras Al cerrar los ojos he vuelto a casa Tengo dudas bailando en mis dedos No sé si llamar talento a ese efecto placebo que os mantiene ciegos Yo conozco la profundidad de lo que les recito Mi discurso es inusual, una sonrisa de Buster Keaton La muerte del rap hispano, la ley de Murphy Sobran consejos, no soy galeano ni Krishnamurti Las cosas no funcionaban, me sentía un extraño Y cambié el sur por la escala de grises y café instantáneo La duda ofende, la mierda vende, no hay debate Yo en mi mirada sería lo foro de Squidaker Hay veces que me pregunto por qué sigo aquí Pero la pregunta es otra, ¿qué coño esperan de mí, hermano? Los mitos acaban cayendo, yo estaré en mi sitio Premio por las horas de sueño que sacrifico Aunque el precio a pagar sea caro y haya competencia Yo no doy mi brazo a torcer por complacer a audiencias Nadie me paga el pan, dudo que sea viable Me sobra y me basta con ver sonreír a mi madre Mucho veneno en cinco metros cuadrados Domino el tempo afilado con Totequina a mi lado Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú Y aunque yo me esconda, el sol sale en el sur si estás tú A veces te sientes bien, a veces tiemblas Se recoge lo que se siembra Que es lo que todos buscamos Lo que nos une como a cinco dedos en la mano No sabes que en mis cuarenta soy el principal Aunque no suene digital Los rapeos en mi cuarto son de infarto Parto, pego otra vez Muevo las fichas del tablero de ajedrez Nadar contra corriente es muy desagradecido No estoy ciego, es que nadie ve cuando yo miro Cuando estaba en la clase